Levanta Comunicación lleva más de una década trabajando en Guinea Ecuatorial. En este tiempo ha logrado posicionarse en el país atendiendo a las peticiones de un mercado exigente, distante en cuanto a kilómetros y necesidades. Recientemente tuvimos el honor de participar en uno de los grandes eventos de este 2016, la presentación en Malabo de la película Palmeras en la nieve. Participamos desde la gestación del evento, aportando ideas, ocupándonos de la proyección, coordinando la actuación de los grupos de baile, colaborando en la decoración de la sala, transformándola en un oasis blanco repleto de palmeras, telas africanas, platos del país, obras de arte y, como no, nieve.